Gato, gato, gamer, el gato más guapo de todo el universo. Gato, gato, gamer, suscríbete ya de una vez. Tengo un casco mágico y esto es la leche. Nunca me dañaré. Es el mejor casco, me tiro y me desquicio y nunca me dañaré. Me puedo tirar desde un quinto piso, con este casco no me dañaré. Es el mejor casco, es un casco especial. Me tiro y me tiro, nunca me dañaré. El casco mágico es genial. Te caes, te caes y nunca te mancas. Es un casco mágico, es extraordinario. Sí, 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 nunca me dañaré. Tengo un casco mágico y esto es la leche. Nunca me dañaré. Es el mejor casco, me tiro y me desquicio y nunca me dañaré. Me puedo tirar desde un quinto piso, con este casco no me dañaré. Es el mejor casco, es un casco especial. Me tiro y me tiro y nunca me dañaré. El casco mágico es genial. Te caes, te caes y nunca te mancas. Es un casco mágico, es extraordinario. Sí, 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 nunca me dañaré. Tengo un casco mágico y esto es la leche. Nunca me dañaré. Es el mejor casco, me tiro y me desquicio y nunca me dañaré. Me puedo tirar desde un quinto piso, con este casco no me dañaré. Es el mejor casco, es un casco especial. Me tiro y me tiro, nunca me dañaré. El casco mágico es genial. Te caes, te caes y nunca te mancas. Es un casco mágico, es extraordinario. Sí, 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 nunca me dañaré. Tengo un casco mágico y esto es la leche. Nunca me dañaré. Es el mejor casco, me tiro y me desquicio y nunca me dañaré. Me puedo tirar desde un quinto piso, con este casco no me dañaré. Es el mejor casco, es un casco especial. Me tiro y me tiro, nunca me dañaré. El casco mágico es genial. Te caes, te caes y nunca te mancas. Es un casco mágico, es extraordinario. Sí, 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 nunca me dañaré. Tengo un casco mágico y esto es la leche. Nunca me dañaré. Es el mejor casco, me tiro y me desquicio y nunca me dañaré. Me puedo tirar desde un quinto piso, con este casco no me dañaré. Es el mejor casco, es un casco especial. Me tiro y me tiro y nunca me dañaré. El casco mágico es genial. Te caes, te caes y nunca te mancas. Es un casco mágico, es extraordinario. Sí, 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 nunca me dañaré. Tengo un casco mágico y esto es la leche. Nunca me dañaré. Nunca me dañaré. Es el mejor casco, me tiro y me desquicio y nunca me dañaré. Me puedo tirar desde un quinto piso, con este casco no me dañaré. Es el mejor casco, es un casco especial. Me tiro y me tiro y nunca me dañaré. El casco mágico es genial. Te caes, te caes y nunca te mancas. Es un casco mágico, es extraordinario. Imaginario, sí, 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 nunca me dañaré. Es un casco mágico y esto es la leche. Nunca me dañaré. Es el mejor casco, me tiro y me desquicio y nunca me dañaré. Me puedo tirar desde un quinto piso, con este casco no me dañaré. Es el mejor casco, es un casco especial. Me tiro y me tiro y nunca me dañaré. El casco mágico es genial. Te caes, te caes y nunca te mancas. Es un casco mágico, es extraordinario. Sí, 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 nunca me dañaré. Tengo un casco mágico y esto es la leche. Nunca me dañaré. Es el mejor casco, me tiro y me desquicio y nunca me dañaré. Me puedo tirar desde un quinto piso, con este casco no me dañaré. Es el mejor casco, es un casco especial. Me tiro y me tiro y nunca me dañaré. El casco mágico es genial. Te caes, te caes y nunca te mancas. Es un casco mágico, es extraordinario. Sí, 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 nunca me dañaré. Tengo un casco mágico y esto es la leche. Nunca me dañaré. Es el mejor casco, me tiro y me desquicio y nunca me dañaré. Me puedo tirar desde un quinto piso, con este casco no me dañaré. Es el mejor casco, es un casco especial. Me tiro y me tiro y nunca me dañaré. El casco mágico es genial. Te caes, te caes y nunca te mancas. Es un casco mágico, es extraordinario. Sí, 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 nunca me dañaré. Tengo un casco mágico y esto es la leche. Sí, nunca me dañaré. Es el mejor casco, me tiro y me desquicio y nunca me dañaré. Me puedo tirar desde un quinto piso, con este casco no me dañaré. Es el mejor casco, es un casco especial. Me tiro y me tiro, nunca me dañaré. El casco mágico es genial. Te caes, te caes y nunca te mancas. Es un casco mágico, es extraordinario. Sí, 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 nunca me dañaré. Tengo un casco mágico y esto es la leche. Nunca me dañaré. Es el mejor casco, me tiro y me desquicio y nunca me dañaré. Me puedo tirar desde un quinto piso, con este casco no me dañaré. Es el mejor casco, es un casco especial. Me tiro y me tiro, nunca me dañaré. El casco mágico es genial. Te caes, te caes y nunca te mancas. Es un casco mágico, es extraordinario. ¡Sí, sí, 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 nunca me dañaré! Tengo un casco mágico y esto es la leche. Nunca me dañaré. Nunca me dañaré. Es el mejor casco, me tiro y me desquicio y nunca me dañaré. Me puedo tirar desde un quinto piso, con este casco no me dañaré. Es el mejor casco, es un casco especial. Me tiro y me tiro, nunca me dañaré. El casco mágico es genial. Te caes, te caes y nunca te mancas. Es un casco mágico, es extraordinario. ¡Sí, sí, 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 no, que dañaré. ¿Jégitha, sí, no te mancas. ¡Sé, sí, 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 sí! ¡No te marques a mí de carillas! ¡Isabah! ¡No te marques a mí de que esto esté mantieno! ¡Yes, sí, sí, sí! Gato, gato, reyme El gato más guapo de todo el universo Gato, gato, reyme Suscríbete ya de una vez